Seis de la mañana, treinta minutos, continuamos con el informativo de la mañana de CTV Barranquilla. Saludamos a todos los televidentes, seguidores que a esta hora se conectan a través de nuestras redes sociales. Y hoy, como lo hemos anunciado, durante todo el fin de semana tenemos un invitado, el alcalde del municipio de Malambo, Ruménige Monsalve, que viene hoy para contarnos, hablarnos sobre todo lo que ha sido durante todo este tiempo su gobierno y además que le deja a la población que está pendiente en temas muy importantes como la seguridad, entre otros aspectos. Alcalde, buenos días y bienvenido a CTV Barranquilla. Muy buenos días para ti, para todo tu equipo de trabajo, para todos los atlanticenses. Muy buenos días, bendiciones para todos. Bueno, alcalde, habíamos anunciado que faltaba poco tiempo para que ya termine su mandato. En diciembre viene un nuevo gobierno, se acercan las nuevas elecciones también regionales, pero queremos saber inicialmente, antes de hablar de unos temas que definitivamente a la gente le interesa mucho, sobre seguridad, como hemos dicho, extorsión y demás. ¿Qué ha dejado el alcalde Ruménige Monsalve para el municipio de Malambo? Si la gente se pone a revisar, bueno, ¿qué ha cumplido? ¿Qué puede decir usted a la población? Bueno, a mí me gusta, quiero darle gracias primero a Dios, a ustedes, por esta invitación. Cuando fui precandidato, estuve en este escenario, en el primer piso, preguntando qué va a hacer Ruménige Monsalve por el municipio de Malambo. Y si revisan ese video, si revisan ese video, se podrán dar cuenta que prometimos buscar la inversión para agua potable, alcantarillado, buscar la inversión para fortalecer la educación superior en el municipio de Malambo, jóvenes en las universidades, no en las esquinas, buscar inversión para traer una universidad, un estadio, ruta de transporte, universitaria, inversión en alumbrado público, seguridad, madres cabeza hogar, inversión de casas para las personas que paguen arriendo, personas que no tengan dónde vivir. Ese tipo de inversiones sociales que transforman el sector, todas esas inversiones, la dijimos, la manifestamos en este set, y hoy me siento como muy, pero muy alegre de poder decirte todo lo que hemos dejado y cuáles han sido las inversiones que hemos hecho en Malambo. Bueno, usted habla de inversiones, pero ¿cuáles son exactamente? Es decir, si yo como habitante de Malambo, por ejemplo, me preguntan, Diana, usted que vive en Malambo, ¿qué hizo el alcalde? ¿Qué invirtió? Me habla de inversiones a nivel general, pero ¿cuáles son esas inversiones? Por lo menos hablemos de cinco, básicamente, en aspectos como educación, lo que mencionaba. Listo, hablemos de las siete inversiones más importantes del municipio de Malambo para nosotros, aunque todas son importantes. Primero, salimos a solucionar 58 mil millones de pesos de saneamiento básico de agua potable. Unas contrapartidas que colocó el municipio, invitamos a la gobernadora a que colocar una gran inversión también dentro del municipio de Malambo, la cual, esa inversión estuvo acorde a unos estudios y diseños para poder llevar o optimizar la prestación de servicios de agua potable. Si no tenemos prestación de servicios públicos, las empresas, los inmobiliarios no llegarían a Malambo como hoy están llegando. Teníamos que solucionar la situación del agua dentro del casco urbano y también en la zona rural. También llegamos con una proyección de una empresa de 13 mil millones de pesos por parte de la gobernación, una empresa de economía mixta para la prestación de servicios de agua rural. También esa misma empresa de economía mixta se hace una empresa de economía mixta de parte del municipio de Malambo para poder llevar alcantarillado a Caracolí, a Cascarón, a La Guada, a Los Castro, a la zona rural, y llevar alcantarillado y agua potable a la zona industrial que hoy me lo está pidiendo. Malambo es un punto central y es la entrada del área metropolitana y es un polo de desarrollo. Tenemos el aeropuerto, tenemos la terminal de transporte a dos minutos, tenemos la circunvalar de la prosperidad, el río al frente, tenemos la vía que conecta hacia Medellín, hacia Bogotá. ¿Qué le faltaba a Malambo? Poder garantizarle al sector industrial que iban a tener la garantía de la prestación del servicio, y eso hoy lo estamos garantizando. A su vez también una gran inversión educativa. Los jóvenes, encontramos 15 jóvenes becados en el municipio de Malambo, en carreras profesionales. Hoy llevamos 1.282 jóvenes, 1.282 jóvenes que no están en las esquinas, 1.282 jóvenes que se los quitamos a los malos pasos. 1.282 jóvenes que hoy tienen la oportunidad, niñas y niños, personas, de superarse, de estudiar en una carrera profesional en una de las universidades que tenemos convenio. Tenemos convenio con la autónoma, con la reformada, con la CUP, con la UNAD, tenemos la Universidad del ESAD, la Universidad del Atlántico, la Universidad de San Martín, tenemos el SENA, formación acorde a la necesidad empresarial y a la necesidad del crecimiento industrial del municipio de Malambo. ¿Qué dejamos? Inversión también en los 13 colegios públicos. Masivamente estamos haciendo un esfuerzo de hacer una inversión, primera vez en la historia, dentro del municipio de Malambo. Primera vez que se hace una inversión masiva dentro de las 13 instituciones públicas del municipio de Malambo. ¿También qué le dejamos importante al municipio de Malambo? Hasta el momento 16 escenarios deportivos, 16 escenarios deportivos en esta administración, 16 escenarios deportivos, parques que hoy miramos sectores que eran foco de inseguridad, sectores que se estaban utilizando para venta de drogas, para utilizar a nuestros jóvenes, para el microtráfico. Todos esos sectores comenzamos a combatirlo, no solamente con fuerza, no solamente con seguridad, sino con inversión y transformamos esos sectores en parques. Hoy también tenemos por primera vez en Malambo el primer estadio de fútbol. El primer estadio de fútbol, le dejamos una inversión de un estadio de fútbol en el municipio de Malambo. Desde que yo era niño, desde que nacimos en el municipio de Malambo, escuchaba la historia de que iban a construir un estadio de fútbol. Desde que era niño, o sea, escuchaba a los técnicos, jóvenes, este alcalde va a construir el estadio de fútbol. Jóvenes, este alcalde va a construir el estadio de fútbol. Y yo dije, ¿cuántos años pasarán para construir un estadio de fútbol? Hoy pasaron, desde que nací, 41 años para construir un estadio de fútbol. 41 años desde que nací en el municipio de Malambo para construir un estadio. 41 años que pasaron y ya a través de nuestra transmisión que estamos haciendo por Facebook, están comentando y obviamente están diciendo que el mejor alcalde que ha tenido Malambo son los comentarios que a esta hora se generan a través de nuestra transmisión. Excelente gestión, sobre todo el sanamiento básico, mucho tiempo sin agua potable, gracias alcalde. Y así son diferentes comentarios que se generan a esta hora de la mañana. Pero hay algo en particular. ¿Cuáles son esos proyectos que lastimosamente por falta de tiempo no se pudieron desarrollar pero le gustaría que un próximo mandatario los tenga en cuenta? Bueno, nosotros estamos proyectando a Malambo como el eje central, como un polo de desarrollo porque tenemos el río al frente. Le hemos mostrado a toda Colombia que Malambo puede tener una zona franca portuaria. Tenemos el mejor lugar, el aeropuerto lo tenemos al frente del barrio Mesolandia y el barrio Mesolandia puede ser ese malecón, la zona turística más importante, la bahía más hermosa que para mí tiene el departamento del Atlántico y la costa caribe se llama la bahía de Mesolandia. Y es un barrio que lo encontramos sin agua, sin alumbrado público, sin electrificación de alumbrado público completo, sin lámpara, LED, sin alumbrado LED. Lo encontramos sin inversión en parque, sin CDI, compramos la casa para el megapuesto de salud. Lo encontramos sin una inversión que necesitaba el colegio, sin titulación. Este barrio lo encontramos sin titulación, sin la escritura. Más de 1.014 casas al frente del aeropuerto sin titulación. Estos ocho puntos que te he mencionado lo hemos solucionado en esta administración. Lo único que me falta por hacer en ese barrio sería colocar el alcantarillado, colocar la pavimentación, que ya están los estudios y diseños. Está el estudio y diseños que ya también radicado en el Ministerio de Sanamiento Básico en Bogotá. Están los estudios de alcantarillado, que está por 6.500 millones de pesos el alcantarillado del barrio. Y colocar el malecón al frente. Ustedes se imaginan que vayas para Miami, para Bogotá, para Manizales, para donde sea, y quieras decirle a tu familia, vamos a esperar a nuestros familiares que vengan de viaje, pero esperemoslo en el malecón que está al frente del aeropuerto. ¿Tú te imaginas eso? O sea, tú te imaginas decir, esperemos a nuestros familiares al frente del malecón que queda en el aeropuerto, el Néstor Cortizo. O sea, ese es uno de los proyectos tan anhelados. Y tengo que decirle que el tiempo, más que el tiempo, la pandemia no me permitió hacerlo. Porque la pandemia a muchos alcaldes no les permitió. Yo le doy gracias a Dios que he logrado hacer muchas cosas en Malambo con 18 meses de pandemia. 18 meses duro, fuertemente duro, ola invernal, pandemia, ley de garantía parlamentaria, ley de garantía presidencial, nuevamente ola invernal, y ahora ley de garantía territorial. Mira todo lo que se ha ido cerrando las posibilidades de hacer gestión e inversión en municipios. También quiero resaltar algo. Uno de los puntos, y no lo digo yo, la ministra de las TIT llegó al colegio Mixto Eva Rodríguez del municipio de Malambo y dijo estas palabras. Vengo a ver el modelo de conectividad de fibra óptica que el alcalde de Malambo implementó en los sectores rurales. Porque es el único municipio de Colombia que hoy tiene internet en fibra óptica en los sectores rurales. Ojo, somos el único manifestado por la ministra. Y vino a ver el modelo que teníamos en Malambo. Pero la pregunta es, ¿por qué antes, si con la misma plata que estaba antes en las otras administraciones, no hicieron este modelo? ¿Con la misma plata, por qué no hicieron 16 parques? ¿Con la misma plata, por qué no se hizo el estadio? ¿Con la misma plata que ellos tenían y el tiempo que ellos tenían, por qué no gestionaron lo que hoy por primera vez se ha gestionado en el municipio de Malambo? Bueno, una buena pregunta para plantearse. Alcalde, bueno, buenas noticias, proyectos muy ambiciosos, pero lamentablemente no todo es color de rosa. A esa hora de la mañana ya están nuestros periodistas de CTV Barranquilla en diferentes puntos de la ciudad, también en el área metropolitana, porque ellos han estado ahí tomándole el pulso a lo que dicen los ciudadanos con respecto a lo que está pasando con Malambo desde diferentes frentes. Saludamos a esta hora a nuestro compañero Eider Gómez, que nos tiene detalles sobre un aspecto muy sensible, el de la inseguridad y la extorsión. Eider, buenos días. Hola, Diana, buenos días. Un saludo para usted y, por supuesto, también para el alcalde Rummen y Monsalve, que nos acompaña hoy en SET. Le cuento que el grupo de judiciales de este medio de comunicación hizo lo correspondiente. habló con el presidente de UNDECO, quien es Orlando Jiménez, quien dio a conocer cuántos comerciantes en el municipio de Malambo se han atrevido a divulgar que han sido víctimas de la extorsión. Detalles en el siguiente informe. El grupo de judiciales de CTV Barranquilla conoció el número de comerciantes en Malambo que se han atrevido a divulgar que la extorsión les ha tocado las puertas de sus negocios. Nosotros en lo que va corrido del año 2023 hemos recibido al menos 30 llamadas o información de que 30 comerciantes, sobre todo tenderos, están diciendo o han sido objeto de extorsión en lo que va corrido del año. A pesar de que hay capturas, los dueños de los establecimientos en la municipalidad sienten temor. Pues ellos nos manifiestan que de todas maneras les da miedo denunciar porque eso es como lo que más uno escucha, tanto no solo en Malambo sino en Barranquilla y Soledad. Sin embargo, hay unos que han colocado las denuncias y las autoridades han dado los resultados. Pero aún dando los resultados, les queda el temor porque luego han sido objeto de amenazas, de intimidaciones por precisamente haber colocado las denuncias. Los comerciantes quieren estar enterados de los operativos que adelantan las autoridades en busca de combatir el flagelo. De que pongan en conocimiento lo que les ha venido ocurriendo, de qué forma, el modus operandi, cómo los abordan y todo lo que se desarrolla en este proceso de extorsión. Mientras tanto, al área metropolitana de Barranquilla llegaron policías para reforzar la seguridad, pero se desconoce cuántos arribarán a Malambo. Por otra parte, Orlando Jiménez le aseguró al grupo de judiciales de CTV Barranquilla que los comerciantes en el municipio de Malambo no ven con buenos ojos armarse para combatir el flagelo de la extorsión. Escuchemos lo que dijo el directivo. Muchos comerciantes manifiestan que sería una buena propuesta. Sin embargo, en muchas reuniones hemos hablado del tema y los mismos comerciantes han expuesto la situación. ¿De qué forma se defendería un pequeño comerciante de un extorsionista con un arma de juego? Y han llegado a la conclusión de que es muy, pero muy difícil defenderse en estos casos puntuales. Porque a veces son abordados por teléfono, porque en otros casos le mandan el panfleto y nadie sabe qué pasó, quién lo trajo. En otros casos le mandan un mensaje de texto o de WhatsApp solicitándoles que colaboren. Y otra modalidad que han utilizado de presión es disparar a los establecimientos de comercio. Y insisto que la conclusión a la que se ha llegado es que son muy pocas las posibilidades de que uno pueda enfrentarse a quienes les piden plata teniendo un arma de juego. Porque no habría la posibilidad precisamente por la forma como los abordan, por la forma sorpresa. Según Orlando, televidente y seguidores, presidente de UNDEC Orlando Jiménez manifiesta que los comerciantes no ven con buenos ojos armarse para combatir la delincuencia. Y a su vez dio a conocer cuántos han atrevido a divulgar que han sido víctimas de este flagelo que tiene atormentada a toda la ciudadanía, no solamente en el municipio de Malambo, sino en todo el departamento del Atlántico. Pero televidentes y seguidores, ahora conozcamos cuántos homicidios se han originado hasta la fecha en el municipio de Malambo. Así lo aseguró Arturo García Medrano, quien es experto en materia de seguridad. La situación de Malambo a su vez nos muestra unas cifras muy preocupantes en la medida en que los cuadros comparativos con relación a junio del año 2022 está superando en estos momentos, estamos sobre el orden de 38 muertes violentas, es decir, tenemos cuatro homicidios más que en el mismo periodo del primer semestre del año anterior. Esta cifra solo al mes de julio del 2022 pasó de 34 a 38 muertes violentas. Por otra parte, el experto en materia de seguridad, muy reconocido aquí en el departamento del Atlántico, entregó un pequeño análisis, dando a conocer el por qué se han originado estos homicidios en esta población ubicada en la zona oriental del territorio atlanticense. Esto de Malambo es una población en donde la situación tampoco ha variado en lo sustancial en la medida en que se mantienen las situaciones de hurto violento, el tema de la extorsión, las situaciones de enfrentamiento entre grupos delincuenciales, las acciones extorsivas que han venido afectando de manera permanente tanto a Malambo como Soledad y en este municipio por ser una extensión de la presencia de grupos criminales, al menos focalizados en tres o cuatro barrios y urbanizaciones del municipio de Malambo donde se han concentrado en los últimos 18 meses. Seis de la mañana, 50 minutos. Ahí estábamos escuchando las precisiones que hace Arturo García, un experto en temas de seguridad que hace un balance de cómo está el tema de homicidios, José Traco, y también hablábamos con el vocero de UNDECO, Orlando Jiménez, entregando reporte de lo que ha golpeado tanto a este sector del comercio en Malambo, las extorsiones, la inseguridad. Doctor Ruménige Monsalve, alcalde de Malambo, ¿qué tiene que decir sobre todo lo que se está señalando, además de esa propuesta de armarse a los comerciantes para poder defenderse ante la ola de crímenes, homicidios y extorsiones? Bueno, yo quiero explicarle a los oyentes y explicarle al doctor Antonio García y explicarle a toda la comunidad. Hay personas que tienen un porte de arma legal en este país de hace 20 años en un establecimiento de comercio y nunca la sacarán hasta que vean su vida en peligro. Nunca. Hay personas que no han disparado el arma contra otra persona en defensa propia porque nunca se ha presentado la situación. Si tú vidas, hay muchos videos en Colombia donde la persona está detrás de su negocio, así como estamos nosotros aquí, y cuando el delincuente viene con el arma a intimidar a la familia, a extorsionar, es cuando la persona saca el arma y se defiende. Pero eso no es la garantía, como lo manifiestan, no es la garantía ni la seguridad que todos estamos buscando, pero es una legítima defensa. Yo quiero que entiendan claro. En el artículo 32, numeral 6, existe la legítima defensa y no solamente es un derecho a nivel regional, nacional, sino a nivel mundial. Si no existiera la legítima defensa a nivel mundial, ningún policía, ni el ejército, ni las fuerzas militares pudieran defenderse ante los delincuentes. Nadie pudiera defenderse si no existiera la legítima defensa. Entonces, como existe la legítima defensa, y aquí sabemos que el Estado es el único que puede manejar las armas y el Estado es el único que le puede brindar un porte de arma legal por tenencia o por porte a un ciudadano que realmente lo amerite. Porque es que, si tú te miras hoy, el decreto nacional, el decreto nacional dice, el decreto nacional no prohíbe el porte de arma. O sea, la venta de arma no la prohíbe. Prohíbe el porte nacional, más no la venta de arma. Pero te da una garantía en el parágrafo donde dice, cuando el ciudadano o la persona que porta el arma, o el que la requiera, si su vida está en estado de peligro o de urgencia, o de inseguridad, que son los términos, la persona puede requerir un permiso especial. Entonces, la pregunta que yo hago, un comerciante que llegan a asesinarlo, a extorsionarlo, a asesinarlo en su establecimiento, una persona que llegan a extorsionarlo en la empresa de transporte, una persona que llegan a extorsionarla a donde él esté, ¿en qué estado está? ¿En estado de alegría? ¿En estado de tranquilidad? ¿En qué estado está esa persona? Entra en un estado de peligro, de urgencia, de emergencia. Entra en un estado que lo dice el mismo decreto que le permita a la persona. Pero ahora quiero decir algo de seguridad. ¿Qué ha hecho Rumén y de Monsalve en seguridad? La seguridad es un componente de inversiones y de acciones que entre todas esas inversiones generan una seguridad. Yo primero tuve que concentrarme en qué estaba generando inseguridad en Malambo. Ah, es que los jóvenes están consumiendo droga porque no tienen educación, porque apenas habían 15 jóvenes becados. Bueno, vamos a becar a los jóvenes, 1.280. Ah, es que por falta de oportunidad porque no hay casa, no hay vivienda. Ah, vamos a dar más de 350 viviendas. Ah, es por falta de empleo. Ah, ya aumentamos, doblamos la cifra de empleo y ahí en estos tiempos ya hemos recibido nuevas cuatro empresas quienes están dando la oportunidad a los malamberos de ingresar a esos malamberos que estamos formando hasta que puedan entrar una empresa. Ah, pero es que el municipio está oscura. Bueno, vamos a alumbrar todo el municipio, vamos a alumbrar la vía para despejar la inseguridad. Ah, pero es que necesitamos hacer una inversión fuerte en educación, salud, deporte, cultura. Hagamos la inversión. Eso es en materia social como alcalde. Ahora hablemos de materia de seguridad porque sabemos que la seguridad le pertenece al Estado. El Estado es el que le tiene que garantizar la seguridad al ciudadano. Y hoy el Estado le tocó la puerta al Estado, al gobierno nacional y le digo, bueno, miren, yo hoy estoy haciendo, hemos entregado cámaras comunitarias con los comunales y los líderes sociales, hemos entregado alarmas o sirenas en diferentes puntos para cuando llegue una persona a extorsionar, un delincuente, se prendan las alarmas dentro del municipio de Malambo y se active un botón de pánico. A su vez, hemos entregado un CAI, aumentamos el pie de fuerza, los cuadrantes lo aumentamos de 7 a 9, tenemos un grupo de la reacción dentro del municipio de Malambo, tenemos un grupo de la reacción, un grupo que llega al llamado de este radio. Si ustedes buscan en redes sociales, busquen en cualquier parte de redes sociales, ¿qué alcalde de Colombia, aparte de mí, tiene un radio 24 horas y se comunica con los comerciantes, con los comunales, con los líderes sociales, con la policía, con bomberos, con ejércitos? Aparte de mí, esta estrategia ha permitido que en tiempo real un comerciante se comunique con la policía y con todos los frentes de seguridad. Esta estrategia de entregar un radio. Ahora, hablemos de la estadística de homicidios. Malambo, como lo dijo el doctor García, Malambo es una extensión. ¿De quién Malambo es una extensión? Una extensión de Barranquilla y una extensión de Soledad. Si no combatimos, si no combatimos donde está verdaderamente concentrada la delincuencia, se va a extender no solamente a Malambo, va a llegar a Santa Lucía, va a llegar a Calamar, va a llegar a todas partes. Porque no hay un solo municipio en Colombia que no tenga extorsión. Y aquí en el Atlántico mencionan un solo municipio sin extorsión. Sí. Justamente, alcalde, usted estaba hablando sobre el respaldo que hace a la tenencia, al porte de armas de fuego para, de alguna manera, protegerse de los ciudadanos, los comerciantes, ante los delincuentes. Pero, ¿cuál ha sido el papel que ha protagonizado las autoridades ahí en el municipio de Malambo? ¿Se ha tenido respaldo de la policía? Usted habla de las estrategias, de todo lo que ha hecho desde la administración municipal. Pero, ¿la policía, las autoridades se han cumplido? ¿Le han cumplido a los malamberos? Bueno, yo he trabajado fuertemente con la Policía Nacional, con el Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Gaula, Ejército, Gaula, Policía. Antemano, quiero felicitar al general y quiero felicitar a todos los coroneles que han trabajado conmigo en las mesas de intervención en Malambo. Es caso, la estrategia que utilizamos en Malambo se lo dije al Gobierno Nacional del expresidente Iván Duque y del presidente Gustavo Petro. Le manifestamos a todos los ministros que había que hacer una intervención directamente en el Departamento del Atlántico. Una intervención masiva. Pero, te quiero manifestar, ¿dónde está el, dónde está la cadena, el eslabón de esta cadena roto? ¿Dónde está? Mira, Malambo tenía tres capturados en las carceletas. Comenzamos a hacer un trabajo con el general Urquijo, fuertemente con todos los coroneles del Ejército y Policía. Comenzamos a hacer binomio, trinomio en Malambo y hoy la carceleta de Malambo tiene 87 detenidos. De tres. De tres. Significa que el alcalde está haciendo un trabajo y significa que la policía está haciendo el trabajo. Porque ahí hay detenidos por puerta ilegal de arma. Ahí hay detenidos por extorsión, hurto, microtráfico, abuso carnal. O sea, ahí hay detenidos de todo tipo. Pero hay un problema. Nosotros capturamos a todas estas personas, colocamos recompensas de 200 millones de pesos. Las personas nos entregan información, los informantes, información de 5 millones de pesos, información de 30 millones de pesos si nos entregan bandas organizadas. Pero lo triste es que después que se coloca, la policía lo coloca a disposición a la fiscalía y la fiscalía lo entrega a los jueces de garantía. Lo triste es que ese delincuente que le quitó la vida a una persona, ese delincuente que ha sido capturado por tres veces, cuatro veces reiterativamente por porte ilegal de arma, ese delincuente que está extorsionando un tendero y que le está haciendo disparo a los negocios, que está intimidando a los comerciantes, ese delincuente está suelto a los 15 días. Porque no es un peligro para la sociedad. Entonces, ¿en quién recae la decisión de que la persona es un peligro o no para la sociedad? ¿Quién suelta al delincuente? Porque nosotros lo capturamos. Sabemos que el delincuente está haciendo daño en los barrios, colocamos recompensas. El delincuente está extorsionando una tienda por un millón. Yo digo, coloco 5 millones de pesos para que me entreguen al delincuente. Si el delincuente pide 2 millones, ofrecemos 10 millones. Pero el problema es cuando ya lo colocamos a disposición de la justicia, justicia de este país. Es la justicia de este país la que toma decisiones. Y quiero decirles algo. Los delincuentes no son los únicos que tienen hijos. Porque es que muchos de esos delincuentes que le dan domiciliaria, los mandan para su casa y siguen delinquiendo desde su casa, es porque son cabeza de hogar, es porque tienen un hijo, porque tienen una mamá o tienen un familiar con discapacidad. Ajá. Y la víctima. La persona que le quitaron la vida. Una niña de 16 años en Malambo. Otra niña en soledad, de otro colegio de Malambo. Otros jóvenes. Ajá. Ellos no tienen familia. Ellos no tienen... Muchos son cabezas de hogar también. Entonces, yo... El llamado es al gobierno nacional. Mientras no tengamos... Mientras, en este proceso, cuando ya la policía entregue o coloque a disposición a los delincuentes, entre la fiscalía, entre los jueces de garantía de este país y los centros penitenciarios que están colapsados, que no aceptan, muchas veces en todo el país no aceptan a los delincuentes porque ya no cabe más una persona en los centros penitenciarios. Ahí es donde está el problema de la seguridad. Si el gobierno nacional no le coloca mano dura a la inseguridad en los municipios, en los departamentos, en las grandes capitales, se le saldrá de control la seguridad como lo estamos viendo hoy en día. Claro que sí. La verdad es que el tema de seguridad es algo impactante más en los municipios como lo es Malambo y Soledad, que son, pues, por lo que dice la gente, los más peligrosos en todo el departamento del Atlántico, hablando también de la zona metropolitana de la ciudad de Barranquilla, pero otra de las problemáticas. es la ola invernal. La ola invernal no solamente está afectando a la población específicamente en este año 2023, sino desde hace muchos años. Vamos a tomar en contexto los años que usted tiene prácticamente en el mandato, que fue a partir del 2020 aproximadamente, donde varios arroyos en esta población han causado bastantes tragos. Así que veamos el siguiente informe. Los fuertes con limpieza en cauces de arroyo, los fuertes caudales de aguas del arroyo, tales como el sapo y el ají, que fueron de gran molestia para muchos habitantes del municipio de Malambo, junto a sus corregimientos y veredas, los cuales en su momento dejaron más de 100 viviendas afeitadas cada vez que caía un torrencial aguacero en dicha población. En una línea de tiempo recordamos estos casos. Iniciamos en el año 2020, cuando los ciudadanos se reportaban cómo era el panorama mientras tenían que esperar horas en una estación de servicio hasta que el arroyo mermar. Mientras que en el mes de agosto del año 2021, los comerciantes se vieron afectados, ya que los locales comerciales que estaban ubicados por la carretera oriental y también los moradores del sector El Manguito por el arroyo El Sapo se vieron afectados más de 60 familias y locales que vivieron este drama. En el año 2022, el arroyo ají nuevamente se desbordó. Los habitantes del sector de la calle 26 entre carrera 30A y 30B en la urbanización Concord se vieron bastante afectados. El ají eso está desbordado. Por favor, mire cómo estoy yo. Yo estoy así de entrada y así me toca darle la cara a mi vecino, a mi comunidad porque si a uno lo elige uno tiene que trabajar, señor alcalde. Por favor, usted estuvo aquí en el triángulo y dijo que iba a dar la mano y hasta el momento continúa en el año 2023. Ya que los habitantes del mismo sector El Manguito fueron sorprendidos por las aguas del arroyo El Sapo con estas aguas tan contaminadas. Esto afectó a más de 10 familias en el municipio de Malajo. Para contrarrestar esa problemática el alcalde decidió desarrollar una estrategia. Me imagino que no solamente una estrategia alcalde sino varias estrategias para poder mitigar este efecto que tanto estaba afectando a la población específicamente en los barrios que mencionamos anteriormente. De igual manera también se conoció que usted desarrolló algunas jornadas de limpieza para poder erradicar también esta problemática por completo y poder decirle a la comunidad más conciencia ciudadana de no arrojar estos desechos orgánicos que cabe resaltar que también son algo muy importante para que las rejillas, para que todo se tapone y obviamente se inunde. De igual manera vamos a ver un informe que sacamos exactamente el 27 de abril en donde dimos a conocer una de las estrategias que usted desarrolló para esta población. Limpieza en cauces de arroyo Malambo se prepara para su época invernal por medio de jornadas de limpieza profunda en arroyos de Malambo que se adelanta por medio de la alcaldía municipal a través de la Secretaría de Infraestructura con el propósito de prevenir desbordamientos e inundaciones durante la temporada invernal que se avecina las labores se desarrollan con retroexcavadora en diferentes puntos del municipio para evitar emergencias. Vamos a limpiar los diferentes puntos de los arroyos del municipio pero hemos encontrado bastantes residuos sólidos hemos encontrado carromuleros carretilleros arrojando la basura pero esa basura que ellos recogieron la recogieron en una casa de alguna familia Malambera. Esa problemática se debe a que carromuleros arrojan esos residuos en diferentes sectores especialmente en los arroyos lo que genera taponamiento y desborde posterior de las aguas cuando llegan las fuertes lluvias por eso el alcalde hace un llamado para que la ciudadanía entregue las basuras a la empresa encargada de esa actividad. No le entreguen la basura a personas que no trabajan en las empresas porque esas personas son las primeras que tiran la basura en los puntos que no están autorizados el trabajo debe estar entre todos para tener un Malambo seguro libre de contaminación y ese es el trabajo que vamos a hacer. asimismo se extiende las recomendaciones que son necesarias para evitar estragos en los próximos meses dentro de las cuales están no arrojar residuos sólidos a las calles no desviar ni taponar caños o desagües y limpiar techos canales y canaletas para evitar inundaciones en las viviendas sobre todo hacer mantenimiento de las cubiertas goteras y fallos estructurales informó Vanessa Miranda para CTO Barranquilla en todas partes Alcalde aparte de esa estrategia que es de gran bienestar para la comunidad ¿cuál otra ha creado para estos sectores específicos que vienen afectando al municipio de Malambo? Bueno Vanessa Malambo comenzamos a mirar a Malambo Malambo tiene sin número de arroyos el arroyo platanal el Ají el de la Fe el arroyo Madama el arroyo San Blas que es el arroyo más grande que atraviesa el municipio de Malambo 4.5 kilómetros ese arroyo nosotros hicimos una intervención en ese arroyo vimos que el recolector que estaba abajo o el bosco que estaba abajo se tapaba por residuo sólido que arrojaba la misma comunidad y comenzamos a hacer una intervención e hicimos una canalización para que nada detuviera las fuertes corrientes porque ese arroyo San Blas recoge no solamente el agua del municipio de Malambo sino las aguas que vienen de otros municipios del departamento del Atlántico y desembocan dentro del municipio a su vez el arroyo El Manguito de ahí del barrio El Manguito el arroyo El Zapo ese arroyo del barrio El Manguito todos los años salía indudada las personas se desbordaba el arroyo desbordaba a la comunidad le entraba las aguas comenzamos a trabajar con la comunal de ese sector y con los líderes de esa zona y nos dimos cuenta que había que hacer un levantamiento de los muros o del concreto rígido que que estaba y comenzamos a levantar para que las personas no sufrieran más y poder mitigar el riesgo y así lo hemos hecho con limpiezas con dragados en diferentes puntos estratégicos del municipio de Malambo para la mitigación del riesgo en las canalizaciones de arroyo pero ahora que decimos inundación queremos manifestarle a toda la comunidad que todos los proyectos están radicados en el gobierno nacional cuando entró el doctor Javier Pava en este nuevo gobierno lo llevamos a Malambo y me garantizó la viabilización y me garantizó que íbamos a bajar los recursos para el municipio de Malambo y yo también le garanticé un 20% de contrapartida por parte del municipio porque normalmente los alcaldes a veces no colocan recursos o colocan el 10% y yo le garanticé el 20% de la contrapartida para poder bajar los recursos de canalización al municipio no entregaron eso en parte de inundación quiero decirles también que hemos logrado no lo mencionaron ustedes pero se lo voy a mencionar Caimital a orilla del río del municipio de Malambo Caimital es una zona agrícola de unos hermosos campesinos en ese sector y Caimital ha sufrido durante más de 20 años por erupciones que ha tenido esa zona y se ha ido socavando la casa y ha ido tumbando casas a orilla del río ¿qué teníamos que hacer ahí? no colocar sacos sino hacer unos estudios y diseños para hacer la solución definitiva de que esas personas no sufran más y no tengan pérdida de animales o de vida o de sus tierras y ahí hoy está radicado ya un gran proyecto de un dique carreteable en esa zona y la representante Ana Monsalve dejó en el plan de desarrollo de este gobierno de Gustavo Petro dejó ese proyecto como gran importancia para ejecutar esa gran inversión en esa zona y por parte de los damnificados oportunamente entregamos las ayudas logramos entregar las ayudas le agradezco a la gobernadora del Atlántico que también me ayudó hicimos donaciones donamos el 50% de nuestro salario los funcionarios salimos a tocar a los empresarios a los comerciantes y entregamos las ayudas a los damnificados pero más que entregarles las ayudas también los aconsejamos les dimos le pedimos que amarraran las cubiertas que amarraran sus techos porque muchos no tenían las cubiertas amarradas y también le pedimos a la misma comunidad que no arroje basura en los arroyos ni residuo sólido ni llanta ni escombro nada no le entregue la basura a personas no autorizadas porque esas personas primero no tienen una empresa segundo no tienen un carro compactado tercero no tienen donde botar esa basura sino en los arroyos del municipio alcalde justamente hablando de los arroyos y de la comunidad vamos a uno de los sectores del municipio de Malambo al barrio Bellavista ahí está nuestro compañero Adolfo Charris porque también está tocando el pulso con la comunidad con la gente sobre cómo está la situación en materia de servicios públicos ellos han tenido algunas emergencias relacionadas con el servicio de alcantarillado y también de energía eléctrica Adolfo buenos días nuevamente con usted y desde el barrio Bellavista ¿qué dice la comunidad? también para el alcalde del municipio de Malambo Ruménigue Monsalve y nos encontramos en el barrio Bellavista de esta población atlanticense donde se han venido presentando diferentes afectaciones a la comunidad el tema de las alcantarillas el tema del agua potable 24 horas pero también el tema de la luz son cosas que vienen afectando a esta municipalidad atlanticense pero empezamos primero en el barrio La Milagrosa donde los habitantes manifiestan estar cansados con el desbordamiento de las alcantarillas y manifiestan que el alcalde de esta municipalidad no ha hecho nada conjunto a la empresa que transporta o que también está a cargo de este servicio en el municipio de Malambo preocupación y molestia han manifestado varios habitantes del municipio de Malambo en sectores como La Milagrosa Nueva Ilusión Villa Esperanza y El Tesoro porque el servicio alcantarillado ha colapsado en imágenes quedó registrado como los habitantes de La Milagrosa deben utilizar botas pantaneras y poner sacos de arena para que el agua no corra para las demás calles esto ha generado enfermedades en adultos y niños en diálogo con CTV Barranquilla los habitantes dicen que deben estar con las puertas y ventanas cerradas ya que los malos olores se intensifican con las altas temperaturas mire la porquería que tenemos aquí en La Milagrosa Malambo mierda esto se llama Malambo mierda no se llama Milagrosa que hacemos alcalde necesitamos la presencia de usted en el barrio de La Milagrosa hay muchos niños hay mosquitos este es puro agua de mierda este no es agua limpia necesitamos que nos colabore la comunidad le hace el llamado a la alcaldía del municipio de Malambo para que estés a personas de la situación en conjunto con la empresa encargada del alcantarillado y puedan resolver el daño que se presenta en el barrio La Milagrosa pero también en sectores aledaños informó Adolfo Charriz para CTV Barranquilla en todas partes Los habitantes de este sector de La Milagrosa pero al igual de otros sectores aledaños se encuentran preocupados por esta situación y por eso piden la presencia del alcalde del municipio de Malambo en esta zona otra de las problemáticas que viene afectando a la comunidad y también al municipio es la falta de agua 24 horas los habitantes de un sector también de esta población atlanticense manifestaron que el alcalde les había prometido el agua al líquido preciado las 24 horas del día y que esto no se ha cumplido A las vías de hecho se fueron varios habitantes del municipio de Malambo en días pasados porque mencionan que el servicio de agua no llega a ellos de la manera correcta estos indican que el alcalde prometió agua 24 horas y hasta la fecha esto no se ha cumplido Estamos protestando por el agua por el servicio que el alcalde de Rumini había dicho que iba a dar las 24 horas que no se ha dado nos hemos sufrido con el agua constantemente y yo creo que ya llevamos más de 30 años con esa misma son más de 3 barrios los que se ven afectados con la falta del preciado líquido las 24 horas del día e indican que deben levantarse en horas de la madrugada para recoger el agua en tanques y ollas el barrio San Sebastián el barrio Villeter San Fernando y todo lo que están cerquita del sector hemos pasado trabajo con el agua tenemos que levantarnos a las 2 3 de la mañana y acercarnos a la motobomba para chuparla chupar la motobomba para poder jalar poquito de agua y no dura ni media hora son varias las afectaciones que han sufrido los barrios mencionados anteriormente además están a conocer que no pueden cocinar y que les toca pasar hambre en algunos momentos porque no tienen para comprar el agua en otras partes estamos desde las 6 de la tarde de la mañana y Rumení no se ha aparecido y se va a aparecer nosotros aquí estamos con hambre con seco y Rumení no aparece hay hogares hay como 10 hogares en ese barrio que no tienen agua hay guarderías ahí en el barrio que no están dando clases por no haber agua hay niños pequeños hay niños enfermos hay tercera edad el clamor de esta comunidad es que el alcalde municipal de Malambo prometa lo que cumplió y es que estos sectores permanezcan con agua potable las 24 horas del día informó Adolfo Charriz para CTV Barranquilla en todas partes los habitantes de los barrios mencionados anteriormente por parte de la comunidad se encuentran sin el servicio de agua a las 24 horas del día alcalde que está pasando con esta problemática que presentan los habitantes de este municipio pero también aquí en el barrio Bellavista nos encontramos con otros habitantes del sector los cuales también manifiestan que el agua no llega a las 24 horas de manera pues también le piden una respuesta a usted y que pasa con el preciado líquido de momento esta es toda la información que nosotros originamos desde el municipio de Malambo pero en breve nos volveremos a conectar ya que en este minimarket se han presentado emergencias y pérdidas millonarias porque el servicio de la luz en este sector es inestable Adolfo muchas gracias bueno el alcalde ha estado muy atento viendo su informe de hecho nos está diciendo que lo va a tomar como prueba para entregar ante organismos de control a nivel nacional porque es una situación que sin duda afecta no solamente a los barrios Villaster también San Sebastián que usted ha mencionado en el informe sino también a otras poblaciones que respuesta hay para la comunidad alcalde la gente está desesperada ya vimos cómo califica a ese barrio bueno no podemos mencionarlo ella lo dijo abiertamente sobre lo terrible que se siente habitar ahí lo vimos en las imágenes y también por cuenta de la falta de agua potable en esta población qué tiene que decir usted quiero decirles algo a todos los oyentes nosotros no encontramos el servicio de agua 24 horas no encontramos tampoco el alcantarillado que estamos colocando en los barrios no encontramos la optimización de las redes encontramos una empresa que las administraciones los alcaldes anteriores le entregaron el 98.5% de las acciones antes Malambo era el dueño del 100% de las acciones hoy cuando entramos como alcalde en el 2020 esa empresa tiene el 98.5% ahí hubo un detrimento hay un detrimento todavía ahí ha habido el desastre más grande de traer una empresa para que solamente se lleve los recursos del municipio para Medellín esa ha sido la peor idea que se le ocurrió a las administraciones anteriores y eso hay que agradecérselo a ellos hay que agradecerles por traer una empresa que hoy no quiere invertir pero que tampoco quiere darle solución a la comunidad los 58 mil millones de pesos que hemos invertido para optimizar el servicio y colocar agua 24 horas esa es un recurso de la gobernadora y del alcalde un crédito que se hizo gracias a la mayoría de los concejales que nos aprobaron ese crédito y se hizo un crédito para colocar una plata y poder optimizar el servicio estamos en los barrios subnormales colocando las redes de agua potable es caso yo invito a CTB que vaya y vea los tubos de agua las redes de agua en cada casa de cada barrio subnormal invito a CTB que vaya y mire el alcantarillado que estoy colocando en los barrios y quiero a CTB Noticias que vaya a la empresa de agua de Malambo y entre a la empresa de agua de Malambo y te des cuenta que hoy es la empresa la que no quiere colocarle el agua a los habitantes hoy es la empresa que dice que no tiene plata no coloca la plata para la inversión la estamos colocando nosotros yo quiero que la empresa me diga hoy a mí si ellos han colocado plata para el alcantarillado que estamos colocando no si ellos han colocado un solo peso para el agua potable que estamos para las redes que estamos colocando agua potable para los tanques de almacenamiento no no han colocado un solo peso le hemos pagado los subsidios de los Malamberos de esa comunidad que está protestando en la calle de la comunidad que está diciendo que el agua residual las aguas residuales de las alcantarillas están por sus calles le hemos pagado los subsidios 10.500 millones de pesos le hemos pagado a la empresa en subsidios y hoy esa empresa más que tiene el 98.5% de las acciones más que no ha colocado plata para la inversión de Malambo más que se le paga los subsidios hoy no quiere arreglarle el alcantarillado a unos barrios ese barrio que está colapsado que está botando agua residual de alcantarilla el arreglo le toca a la empresa no me toca a mí yo no he visto a un alcalde a Jaime Pumarejo yo no lo he visto rompiendo las carreteras de acá para meter una tubería de agua de alcantarillado eso le toca a AAA y AAA si se te tapa la alcantarilla aquí afuera de los estudios AAA tiene que venir y hacer una reposición eso no está dentro de la tarifa de inversión eso está dentro de la tarifa de operación lo que pasa es que estas empresas son descarados estas empresas son conchudos lo que pasa es que esta empresa se tiene que ir de Malambo esta empresa agua de Malambo se tiene que ir de Malambo y en el mismo paquete hay que amarrar a los que la trajeron a Malambo hay que amarrarlos juntos para que se vayan para Medellín eso es lo que hay que hacer porque esta empresa se han llevado los recursos de los malamberos pero todo el mundo se quedaba callado todo el mundo nadie dijo nada cuando una empresa se está llevando toda la plata del municipio y no invierte quien dice que esta empresa no tiene que invertir el que tiene que buscar la plata para solucionar los problemas teniendo el 98.5% de las acciones es la empresa pero nosotros salimos a buscar la plata nosotros salimos a buscar la plata del agua usted sabe cuando va a tener agua 24 horas barrio San Fernando todos los barrios del municipio de Malambo cuando ahora nosotros vamos a hacer la conexión de los tanques de almacenamiento que se están construyendo en Malambo y la primera ahora vamos a empezar unos tanques que vamos a construir en el Concor tanques de almacenamiento donde esos tanques de almacenamiento se van a llenar y van a mandar en gravedad el agua 24 horas a todos los barrios pero tú sabes que dice la empresa la empresa dice que ellos no le mandan agua a los barrios porque los barrios no pagan eso lo dice la empresa y se lo dijo al superintendencia de servicio público y nos lo dijo a nosotros y lo dijo en una emisora es que los barrios no pagan y como los barrios no pagan el agua les corta el agua un día así o le mandan dos horas de agua tres horas o se las coloca en la madrugada como dijo el amigo claro le coloca el agua a las dos de la mañana cuando nosotros arrancamos cuando nosotros arrancamos la administración exigimos a la empresa que le bombeara agua de 12, 16, 18 y 24 horas a los barrios usted puede buscar en ese barrio San Fernando al comunal que está en el barrio y pregúntele cuando era candidato como recogían el agua la recogían en tanque eso salió en RCN y eso salió en Canal Caracol y la recogían en Pimpina en tanque y puedes decirle cuando llegamos como alcalde y sentamos a la empresa que se fuera de Malambo o que le colocara el agua a la comunidad comenzó a bombear la empresa comenzó a bombear el agua y puedes preguntar en San Fernando que tenemos videos donde San Fernando está regando las matas diciendo que llega a 24 horas que le llegaba a 18 horas la gente contenta y contenta en muchos barrios tenemos los videos y tenemos los testimonios de la comunidad que pasa ahora la empresa es la única que cierra la pluma la empresa es la única que cierra los controles para bombear el agua o sea hoy le quiero decir a la gente de Malambo ese alcantarillado que usted tiene colapsado esa ese que no le han hecho la reposición es culpa de la empresa usted quiere exigir el derecho vamos acompáñeme y vamos allá a la empresa es la misma empresa la que tiene que responder porque la empresa nunca ha llegado a una vía cuando usted cierra la vía la empresa no llega la empresa no llega a solucionar entonces cuando usted cierra una vía le hace daño al transportador le hace daño al niño que va al colegio le hace daño a la misma comunidad y la empresa riéndose porque usted cerró la vía y no le cerró a la empresa es la empresa la responsable de que tienen que colocar el agua porque no han colocado hoy no han colocado un solo peso no han colocado nada ahora el mismo gerente tenemos grabaciones del gerente de la empresa donde le dice a la super y le dice a los funcionarios del gobierno nacional el alcalde de Malambo es el único alcalde que no nos debe subsidio y es el único alcalde que ha colocado la plata para colocar el agua lo dice el mismo gerente de la empresa tan descarado que es que no quiere colocarle el agua y arreglar el alcantarillado a la gente bueno ahí está la respuesta alcalde contundente su respuesta ante toda esta polémica que se ha generado en torno al servicio de alcuantarillado también de agua potable en Malambo y usted está haciendo todas las aclaraciones del caso por supuesto el compromiso de CTV Barranquilla como lo hemos mencionado al inicio acompañar a la comunidad y ahí estaremos hemos mostrado una parte del problema pero también vamos a mostrar la solución lo que está haciendo la alcaldía de Malambo allí en las calles con la comunidad para apoyarlos en el tema del servicio de agua potable y también vamos a conocer la respuesta que da Aguas de Malambo porque con todo este contundente llamado y toda su respuesta que ha entregado hasta ahora la mañana en CTV Barranquilla queremos saber qué nos dicen ellos porque lamentablemente usted dice esta es su respuesta conocemos lo que están haciendo ellos y lo que la comunidad también está expresando pero a fin de cuentas quienes están más damnificados son los habitantes de algunos sectores de la población es que la pregunta la pregunta es entreviste al gerente de la empresa y pregúntele ¿por qué usted no ha arreglado los 56 tramos de alcantarillado que ya el alcalde le entregó el informe? o la respuesta que te diga ¿por qué no ha arreglado los alcantarillados si el alcalde le ha pagado los subsidios si el alcalde está colocando la plata para las nuevas obras ¿por qué usted no arregla el alcantarillado? y pregúntale ¿por qué si esos barrios tenían 18, 24 horas de agua hoy usted ¿por qué le cerró o le disminuyó la prestación de servicio de agua? esa es la pregunta que hay que hacerle al gerente díganos ¿por qué usted hoy le cortó las horas de agua o el servicio a los barrios? porque es que no es el alcalde que tiene el control CTB no sitia tampoco tiene el control no son los periodistas de Malambo los que tienen el control de agua ni los comunales porque no podemos ni entrar a la empresa a mí como alcalde no me dejan entrar a la empresa ellos dicen que la empresa es de Malambo y que yo soy el presidente de la empresa y como alcalde como presidente yo soy dueño de la empresa del municipio y ni siquiera puedo entrar a la empresa no podemos ni siquiera entrar yo llego a tocar la empresa y el vigilante me dice si que necesita no necesitamos entrar para ver como está la prestación de servicios no, no puede entrar si no me dan orden o sea nosotros no somos dueños de esa empresa esa empresa la vendieron esa empresa la vendieron y la vendieron las administraciones anteriores eso es lo que hay que agradecerle a los exalcaldes anteriores y cuáles son aquellas razones que le dan para que usted no pueda por lo menos proceder y estar al tanto de todo lo que hace esta empresa todo las acciones ellos dicen que tengo el 1.5% de las acciones y como tengo el 1.5% ellos son mayoría y ellos deciden determinan qué inversión van a hacer entonces anteriormente éramos el dueño del 100% de las acciones en el 2011 éramos dueños ahí y se le ocurrió a un alcalde inteligente y a Medellín traer esa empresa y entregarle el 85% de las acciones nomás a un alcalde inteligente se le ocurre entregarle el 85% de las acciones del municipio y los otros inteligentes entregaron el resto de las acciones entonces nosotros hoy con el 1.5% de las acciones nos toca colocar toda la plata de la inversión toda la plata eso se llama corrupción corrupción entregar esa empresa eso se llama corrupción eso se llama corrupción entregar los bienes del municipio a una empresa que no es de Malambo entregarle a los malambo unos bienes como la planta del concor la planta del tesoro entregársela y entregarle todas las acciones a esta empresa eso se llama corrupción y eso no se puede olvidar en Malambo y claramente los habitantes del municipio en Malambo obviamente son los más perjudicados más en unos sectores que en otros pero hablando de lo positivo que hasta el momento ha hecho la administración también municipal en esta población básicamente estábamos hablando de la inversión usted también ha invertido ha hecho diferentes gestiones para poder mitigar uno de los tantos flagelos como era la empleabilidad han aumentado los empleos en esta población y en las últimas horas también en las últimas semanas se han conocido que varias empresas han llegado a esta población para poder ayudar a todos los habitantes de esta zona veamos el informe que fue dado a conocer el pasado 26 de junio El municipio de Malambo progresa con empleo cada vez que en un sector llega una nueva empresa como Neutrion cada vez que miran a Malambo como ese pueblo de desarrollo el sector industrial avanza el sector industrial progresa Malambo hoy le brinda a las empresas oportunidades en las mejores vías oportunidad en la interconexión entre el río y el mano oportunidad en el nuevo aeropuerto oportunidades también de tener una terminal de transporte cerca y oportunidad también de exoneraciones de encuentros con estas alianzas que hemos hecho con las empresas pasamos de 15 jóvenes becados a 1.280 jóvenes becados Asimismo Miguel Espinosa gerente general de Nutrium señaló que para la construcción de esta planta se generó 700 empleos y actualmente cuenta con una planta directa con 150 empleados donde nosotros le apostamos muy fuerte a la generación de empleo local acá en Malambo queremos que las personas que trabajan en nuestra planta vengan de Malambo y generemos más oportunidades en este municipio que sin duda alguna las necesitan estamos generando 150 empleos directos en esta planta de esos 150 al 80% son empleos que vienen de Malambo y el objetivo por supuesto es continuar incrementando ese porcentaje para que aprovechemos todas las oportunidades que tenemos y le demos empleo a la gente en la región Además se conoció que para la construcción de esta planta en Malambo se invirtieron 55 mil millones de pesos también reiteraron que el respaldo del municipio ha sido de total y muy importante para el desarrollo de las empresas en esta municipalidad informó Vanessa Miranda para CETE y Barranquilla en todas partes Alcalde ¿se van a seguir generando este tipo de empleos para toda la población? Bueno dentro del municipio de Malambo la formación de empleo o generación de empleo juega un papel fundamental hoy tenemos resultados en nuestro trabajo hoy para que las empresas puedan llegar ellos piden que les certifiquen de que van a tener la prestación de servicios públicos como es agua alcantarillado alumbrado como electrificación todo lo que ellos requieren anteriormente empresas no llegaban a Malambo porque decían que no le garantizaban la prestación del servicio de agua y muchos constructores inmobiliarios que quieren construir apartamentos modelos en Malambo también decían que si no le garantizaban la prestación de servicios públicos tampoco podían ir a construir en una tierra de nadie tenían que garantizarle la prestación de servicios a las personas hoy les certificamos y se les garantiza que van a tener la prestación de servicios 100% completa y eso porque ya están todos los proyectos montados y este resultado de toda esta inversión en servicios públicos da esto las empresas llegan exoneramos de impuestos a las empresas le decimos a las empresas lo que nosotros queremos es becar a más jóvenes en las universidades lo que queremos es fortalecer la universidad a la ESAT primera universidad en Malambo y queremos fortalecer cualquier necesidad básica o general que necesite la infraestructura que se le dio a la ESAT en el municipio de Malambo a la universidad de la ESAT que se le dio que podamos seguir invirtiendo en universidades en el municipio y que podamos tener a los jóvenes becados ahora estas empresas hoy lo han dicho han encontrado una alcaldía a un alcalde 100% con ellos anteriormente se nos estaban yendo las empresas para Galapas a Sabana Grande para otros sectores porque no encontraban garantía en el municipio y hoy nosotros con todos estos años de pandemia con 18 meses de pandemia con estos meses de pandemia nosotros logramos llegar a esas empresas y decirles Malambo es el mejor sitio para que usted construya una empresa y los malamberos hoy necesitan porque estamos formando a los malamberos para que ocupen esa empresa adicional quiero cerrar diciéndote nuevamente lo de agua de la empresa de agua Malambo la solución hoy está en la empresa la empresa es la que tiene hoy el pago de los subsidios 10.500 millones de pesos y el arreglo de los 56 puntos colapsados ¿sabe cuánto vale? vale 4.500 millones de pesos ¿ha tenido la solución o no la ha tenido la empresa? la ha tenido en sus manos ha tenido siempre la solución en sus manos lo que pasa es que no ha querido la empresa sacar la alcantarilla que es de abierto cemento el tramo cuando te digo un tramo son una cuadra cuadra y media ese es el tramo que tiene que sacar que está colapsado sáquelo mete un tramo nuevo y listo dejan de estar esas aguas residuales en los barrios dejan de salir esas aguas de alcantarilla en las calles pero es la empresa la que tiene que sacar la solución la tiene la empresa hace rato en las manos si no es que no lo quiere hacer y no quiere ayudar a la gente de Malambo como debe ser bueno gracias alcalde por no solamente responder a CTO Barranquilla sino a todos los televidentes y seguidores que se conectan a esta hora que obviamente tenían estos interrogantes por hacerle así que terminamos con becas mejoramiento en saneamiento básico industrias nuevas en el municipio de Malambo y gracias por darnos ese espacio a través de CTO Barranquilla gracias a ustedes y decir a la comunidad seguimos trabajando voy a acercarme estos días en los barrios a inaugurar otros alcantarillados que vamos a colocar barrios que tienen 60 años sin tener alcantarillado y hoy les vamos a colocar el alcantarillado barrios que están en la entrada del municipio de Malambo que nadie los veía entonces 60 años hoy les vamos a colocar el alcantarillado y también seguimos entregando la titulación de las casas usted que tiene más de 50 años de vivir en posesión usted que compró con promesa de venta y que no tiene el recurso en sus manos para tener una escritura para tener la titulación de su casa vamos a seguir llegando a los barrios para entregarle la escritura vamos a seguir llegando con inversión en parques vías vamos a inaugurar otras vías esta semana vamos a iniciar unas nuevas vías también toda la comunidad pendiente a las grandes inversiones que estamos haciendo en los diferentes sectores del municipio de Malambo pendientes a todas las inversiones y a todas estas buenas noticias que nos ha traído hasta ahora la mañana el alcalde del municipio de Malambo Ruménike Monsalve si usted ha estado muy pendiente a esta transmisión y quiere ampliar toda esta noticia puede seguir todas nuestras redes sociales en nuestra página web www.ctvbarranquilla.com allí va a encontrar en detalle lo que ha dicho el alcalde de Malambo sobre toda la situación en torno al cantarillado también agua potable en la población situación que ha estado muy complicada y que necesitaba una respuesta contundente seguimos con más información STV Barranquilla ¡Suscríbete al canal!